Las leyendas uruguayas del decano Luzardo y Azul Garay han visitado esta mañana al Ayuntamiento de Huelva de la mano de la alcaldesa Pilar Miranda. Dos figuras míticas del Recreativo de Huelva, máximos goleadores, máximos jugadores, personas que son leyenda, que han quedado clavadas en nuestro corazón para toda la vida. Este acto se enmarca dentro de la Gala del Deporte que se celebrará el próximo lunes 18 de noviembre que contará con la presencia de estos 12 jugadores, entre otras grandes figuras del deporte unubense. Huelva está de suerte, de enhorabuena, en auge, porque bien es verdad que si hace años se premiaban como máximos deportistas, deportistas valga la redundancia, que eran a nivel regional, a nivel español, de vez en cuando, ahora tenemos a auténticos campeones del mundo, a auténticos campeones de Europa y Huelva está de moda porque el deporte en Huelva está de moda. Por su parte, los exjugadores del Recreativo han manifestado la alegría y emoción que supone volver a la ciudad donde militaron en el conjunto albiazul. Es una ciudad que enamora día a día y para nosotros la verdad que venir aquí, recibir el cariño y el afecto de la gente es impagable, no hay dinero con que pagarlo. La dupla uruguaya pisará el césped del nuevo colombino para realizar el saque de honor ante una afición que sentirá la nostalgia de dos protagonistas que llenaron de goles los corazones de los recreativistas que volverán a vivir un bonito reencuentro.